El gerente del Valledupar Fútbol Club de Hernando Flores, su esposa Claudia Méndez y un grupo de estudiantes de la Universidad Popular del Cesar visitaron a los adultos mayores de la fundación Dios Tarda Pero Nunca Olvida de Marcial Pacheco, ubicada en el barrio Los Mayales. Esta mañana nos vinculamos para traerles a los abuelos de esta fundación un mercado, unos juegos de mesa para que al menos tengan alguna diversión y también contamos con una actividad musical que le traemos en el día de hoy. Agradecidos los cinco abuelitos residentes en el albergue recibieron mercados con alimentos no perecederos, útiles de aseo y los jóvenes compartieron con ellos una mañana llena de juegos de mesa, didácticos y mucha diversión. En todo caso yo soy agradecido del Mundo Flores porque es un hombre que nos ha ayudado bastante, creo que durante aproximadamente como tres años. Ya de Romero y el Nene Campello, integrantes del Grupo Cabra, fueron los encargados de regalarle una serenata a los adultos mayores vinculándose así a esta actividad. Cabra siempre está vinculado a todos los programas, a todos los de beneficio y bueno, gracias a Dios, vení a acompañarles y darle una serenata a los abuelos. Ya uno viendo a los papás también envejeciendo ya uno le da como tristeza. Bueno, nosotros también, como te digo, creo que nosotros también tenemos familias y sabemos lo que es, bueno por lo menos yo, que vengo de una familia muy humilde y sabemos lo que es un sufrimiento, lo que es levantarse. Hay veces uno preocupado por un desayuno, por una comida, por un servicio. Desde hace dos años, el Mundo Flores, como es conocido el dirigente deportivo, apadrinó esta fundación a la que periódicamente entrega mercados para ayudar a mejorar la calidad de vida de los abuelitos.